Duran los días como si fueran semanas, y las semanas como meses, y quisiera yo creer por una vez en algún Dios, y pedirle, si no ha de llegar nunca el día, que no llegue tampoco la tortura de la noche. Son del silencio, de la nada, estas manos, que bajo el sol multiplican la sombra, pero son, en cambio, de la sombra, estas letras que voy dejando colgadas de la luz del papel, como una silueta negra con el rígido empeño de un cuerpo, que alguien recorta en la noche y tumba sigiloso sobre el mar. Música Lo usual es que la muerte llegue, dé su hachazo y se vaya, dejando un reguero de sombra a su paso. Lo anormal es que llegue, se presente, posee su tremenda y negra godaña en la cama y se siente contigo esperado. Música 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 Música